La persona puede denunciar, sin embargo no se le fue aceptada la denuncia a la Fiscalía. ¿Qué hacer? Las autoridades piden o se les piden que se ponga la denuncia, la policía pide que se ponga la denuncia. Va la gente y no aceptan la denuncia. En esos casos yo sí pido a la ciudadanía, en innumerables ocasiones hemos pedido a la ciudadanía, que acudan a nosotros, nosotros les acompañamos y verificamos cuál es la solicitud de la Fiscalía, cuál es el procedimiento a seguir para que se pueda generar esta denuncia a la Fiscalía. Entonces, por lo que invito a la gente. Cualquier tipo de delito o acción delictiva, nos comuniquen, asistan, acudan a nosotros para poderles ayudar. Es necesario, es importante poner la denuncia. ¿Por qué? Porque ante los ojos de las estructuras de seguridad a nivel nacional, Girón es un cantón tranquilo. Lo fue efectivamente, Girón antes era un cantón tranquilo, hoy en día se está volviendo peligroso, pero necesitamos que las denuncias sean puestas para generar esta estadística y que podamos actuar de mejor manera conjuntamente con Policía Nacional. Yo realmente aplaudo y felicito la unión de la gente, las comunidades inclusive se están reuniendo para poder ejecutar estas brigadas o estas acciones en contra de la inseguridad. Lo que sí solicito siempre a la ciudadanía, si es que existiese o pasara de que algún infractor sea tomado por la gente, acudir a nosotros para con la respectiva denuncia poder actuar. Ahora, tenemos el problema también, como ustedes han visto, como todo el Ecuador está en conocimiento, el problema con la justicia es delicado, puesto que la Policía Nacional, inclusive los militares, nosotros hacemos el trabajo, pero el círculo no se cierra y por este tipo de situaciones con la justicia es que los delincuentes salen libres, pero no claudiquemos, pido a la ciudadanía que asimismo en conjunto podamos trabajar, actuar y tratar la inseguridad. Pedirles de favor que sean cautelosos con el tema de los préstamos, conocemos que hay gente que está extranjera, que está rondando, entregando tarjetitas para unos préstamos. Decirle a la gente que es mejor evitar ese tipo de situaciones, puesto que no conocemos la procedencia del dinero y aparte también evitar cualquier situación complicada. De igual forma, también pedirles a los padres de familia que cuidemos a los hijos, que cuidemos a los niños. ¡Gracias!